de tóxica, vamos a eso. Bueno, suspendieron actividades en San Luis Potosí el día de hoy, pues aparte de lo que se vio de un incendio, un incendio de una tratadora de zinc, este pues primero se llamó la atención el incendio, fue una noticia importante que estuvo circulando, los bomberos de San Luis Potosí fueron inmediatamente a atender esta situación en la que había derrames de aceites en cuatro, en el cuarto de controles y bueno, después se empezó a avisar, se alertó que había una nube tóxica, ¿no? Exacto, este de hecho tuvieron que poner esta alerta y pedir a las personas que no salieran porque obviamente al ser pues los químicos que se están utilizando, me cortaste. No, 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 ahí está. Ah, Pepito, se está picando ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Al ser una planta tratante de zinc, pues obviamente usan muchos químicos que son muy tóxicos, ¿no? Claro, claro. Entonces por esto mismo esta nube, ¿no? Era un riesgo para la población y les pidieron que se quedaran en casita. O sea, que, ¿qué onda? O sea, ¿se cerraron todo lo que estaba abierto o qué pasó? O sea, simplemente suspendió cualquier actividad. Se suspendieron actividades al aire libre, ¿no? Entonces pues todo cerrado. Bueno, pues estaremos atentos a lo que esté pasando por allá. Un saludo ahí a los amigos de Protección Civil, de Bomberos y toda la gente por ahí, algunos nos ven y pues les mandamos un fuerte saludo a la gente de San Luis, pues también platíquenos cómo estuvo la cosa, qué tan fuerte estuvo el tema, ¿no? O sea, si se olía o no se olía, porque luego yo por un tiempo viví muy cerca de una fábrica que se llama Celulosa. Allá por, y me acuerdo que dos, tres veces hubo accidentes y aunque estaba bastante lejillos, o sea, no estaba, yo no vivía a dos cuadras, yo vivía más o menos lejitos, este, sí, se olía en toda la, toda el área, bastante el olor, bien fuerte, no sé, en San Luis Potosí, los que iban cerca de esta planta de tratadora, sí, hayan percibido algún olor o algo en el ambiente, ¿no? Sí, hasta ahorita no he visto reportes así en Twitter, por ejemplo, pero igual, pues que nos comente la gente de por allá. Tenemos varios, varios de saludos. Sí, 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 les mandamos un fuerte saludo también y de una vez aprovecho aquí a saludar a Emanuel ahí en la moderación, muchísimas gracias Emanuel, saludotes, Tibal, Nidia, ¿cómo estás? David, Jack Draper, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Vamos pues a la siguiente información, miren, bueno, aparentemente anda por ahí circulando una plaga en México. Sí, está muy raro, no, bueno. Vamos, vamos. Ahí te les damos.